Una canción Que va flotando así en el aire De este perdón Que los amores fueron dando Decís mañana y yo no sé si voy a estar Apenas podemos tener Aquel abrazo que nos salve del dolor De todo el mundo De todo el mundo Una emoción Que nos enseña lo que importa Nos da el fulgor En la mañana que se ha cortado Decís mañana y yo no sé si voy a estar Apenas podemos tener Aquel abrazo que nos salve del dolor De todo el mundo Decís mañana y yo no sé si voy a estar Apenas podemos tener Aquel abrazo que nos salve del dolor De todo el mundo De todo el mundo De todo el mundo De todo el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video